El drama We Love in Spring, Amor de Primavera, ha superado los 28.000 puntos en popularidad en Tencent. En los capítulos 15 y 16 podemos ver que Shen Maidong y Suan Gie se enfrentaron a una crisis de ruptura. Suan Gie le confió a su mejor amiga lo que había pasado y la regañó. Es que anteriormente cuando Suan Gie y Shen Maidong estaban juntos por el año nuevo, Suan Gie había tenido una pelea con su madre y cuando estaban juntos, besándose en un momento muy íntimo, Suan Gie no supo controlar la situación y se enojó hasta el punto de que tuvieron una muy gran pelea. Después de esto podemos ver que Shen Maidong estaba preocupado porque Suan Gie había sufrido una crisis estomacal y después se volvieron a encontrar, se arreglaron, estaban en la nieve y Shen Maidong le enseñó que él sabe apreciar lo que es ella, que la valora por cómo es y no le importa nada y que la quiere mucho. Cuidó mucho de las muletas de Suan Gie, de los aguas de baño hechas por él mismo. Él le dijo que la esperaría cuando ella estuviera libre. Se estrenó el drama de John Baviron de Ho Min Hao y esta es la primera escena de los protagonistas, un flechazo a primera vista. Esta es la escena en la cual Ho Min Hao y Lin Gang tuvieron una discusión con el guardia de seguridad en la fábrica de alimentos durante una feroz pelea. Le quitaron el maletín a Pai Lan que acabó de estar. Estaban esparcidos por todo el cielo y así comienza la historia de amor de los protagonistas. Es que el personaje de Ho Min Hao, Lu Xiao Lu, es un chico muy rebelde. A los 19 años, en los años 90, se sintió presionado a seguir el ejemplo de quienes lo rodean y aceptan un trabajo en la fábrica de esa cadena de la ciudad. El drama Men in Love, Hombres Enamorados podría estrenarse a principios de mayo. Este drama está protagonizado por Hui Tian y Lin Ye. Trata acerca del autodisciplinado y diligente editor en jefe de revista Ye Han, interpretado por Ho Min Hao. Ayudó a la torpe y encantadora profesora de educación física Li Xiao Xiao a resolver crisis embarazosas una y otra vez por casualidad. Por experiencias pasadas, fue difícil dar el paso en el amor. El drama Diferentes Tonos de Azul, protagonizado por Song Xiang y Song Yimin, podría estrenarse el 7 de mayo por Mango TV. Esta es la historia. Chen Xiaoman ha estado trabajando duro en la ciudad para ahorrar lo suficiente como para poder invertir acciones en el negocio de porcelana de su familia. Sin embargo, queda desempleada y no le queda más remedio que regresar a su ciudad natal. En este momento, el superior de Chen Xiaoman, Kei Yan, también se encuentra con un revés sin precedentes. Con la esperanza de cambiar las cosas, ha venido a la ciudad natal de Chen Xiaoman para buscar la ayuda de una figura legendaria de la comunidad inversora. Dramas en filmación Liu Shishi para su drama Pan Escuché, esta capital del este está llena de pecado. ¿Quién puede solucionar el mal en esta ciudad? Je Pian es el dios de la atmósfera. Liu Shishi es el dios de la paz. Dinyu Xi, nuevas imágenes en las grabaciones del drama. Su nuevo drama Durante las filmaciones, escenas de peleas, para este drama su maquillaje resultó dañado y el actor ayudó al equipo de maquillaje a restaurarlo. Bai Lu y Joseph ceden nuevas fotos en las filmaciones de su drama Juntos, con vestuarios de hadas. Tian Shi Wei en las filmaciones del drama Regreso de la Medianoche, con un nuevo vestuario leyendo el libreto. El drama de vestuario de Tencent, The World for a Peach Blossom, el mundo por el florecimiento de los duraznos, comenzaría a filmarse el 20 de mayo. Este drama estaría protagonizado por Menzi Yi y Liu Shui.